Estamos lo suficientemente cerca de la nueva expansión de Destiny y los Señores de Gero, Rise of Iron, como para pensar en prepararnos para el día de lanzamiento. ¿A qué me refiero con prepararnos? Bueno, algunos de nosotros tenemos la intención de llegar listos al momento del lanzamiento del próximo raid y hay que hacer algunas cosas para tener la mayor ventaja posible. Si solamente quieres disfrutar de la nueva expansión, Crumden no es necesario que hagas ninguno de los pasos de este video, aunque quizás encuentres algunos tips útiles para hacer tu camino más fácil una vez que salga la nueva expansión. El nivel máximo de luz para esta expansión será de 400 una vez que el raid esté en versión difícil y esté disponible para todos nosotros. Esto quiere decir que probablemente estaremos viendo que el raid pide un nivel mínimo de luz de 365 o 375 para poder entrar. Para prepararnos de la mejor manera vamos a apoyarnos en tres cosas. Disfinitivos de leyenda, engramas y paquetes de facción. Comencemos con los distintivos de leyenda. Primero debemos asegurarnos que comencemos con el pie de derecho comprando equipo el día 1 con los representantes de las facciones. Este equipo seguramente estará en un nivel un poco más alto que el que tenemos actualmente como nivel máximo, es decir, 335, y nos dará pie para comenzar a decryptar engramas a un mejor nivel teniendo ya varias piezas equipadas con este nuevo nivel de luz mínimo. Tomando en cuenta que los precios para estas piezas armaduras sean las mismas que ahora debemos reunir la siguiente cantidad de distintivos de leyenda. 60 distintivos más 25 motas para un objeto de clase del orador, 75 para cada guantelete, pieza de pecho, pierna, capa y carcasa de facciones que nosotros querramos como vanguardia, crisol o cualquiera de las tres facciones de la torre y 120 para un casco. Si contamos todo esto, suma la fabulosa cantidad de 480 distintivos de leyenda para tener todas las piezas de armadura listas. Vamos a dejar las armas de un lado y vamos a tratar de enfocarnos en estas piezas de armadura y objetos de clase y carcasa, ya que con la cantidad que tendremos disponible de distintivos de leyenda, podemos comprar más piezas que afecten al algoritmo que promede el nivel de luz, que si sólo nos enfocamos en las armas que son más caras. Para el día de lanzamiento deberás tener el máximo de 200 distintivos en tu inventario. Recuerda que esto los puedes obtener de múltiples maneras, pero principalmente de las actividades diarias que aparecen en tu navegador en el lado izquierdo. El orden de compra de las piezas de armadura por prioridad serán primero obviamente el casco y el espectro, que son las cosas que caen con mayor dificultad al completar las actividades, seguidos después de la armadura de pecho y terminando con las capas, armaduras de pierna y guanteletes. Así que gasta tu presupuesto de 200 distintivos como tú consideras mejor, dependiendo de cómo sea tu suerte con los drops. Una vez gastado esto, necesitamos 280 distintivos adicionales para terminar de tener todas las piezas de armadura completa. Para completar este número necesitamos guardar los tres contratos grandes del estandarte de hierro, que por cierto es esta semana, además de un contrato de las pruebas de Osiris, ya que cada uno de estos entregarán 25 distintivos extra, lo que sumarían en total 4 contratos y 100 distintivos. Si cuentas con 3 personajes y cuentas esto, podrías tener en total 300 que te ayudarían a tener el número que necesitamos de distintivos para tener el set completo. Entiendo que a muchos no les gusta el crisol y menos las pruebas de Osiris, y repito, todo esto es opcional y podrán complementar, en caso de que no quieran hacer esto, haciendo con sus personajes las misiones y asaltos de la vanguardia el día de lanzamiento, además de las listas de crisol, para complementar con distintivos, o quizás simplemente guardando todo lo que tengan desde ahora, en cuestión de armas y piezas de armadura legendarias, para desmantelarlas por un mínimo de tres distintivos cuando salga la expansión. Esto como un plan extra. El segundo poder al que nos vamos a estar apoyando son la misma historia y misiones de la nueva expansión Destiny Rise of Iron. Una vez que ya equipamos todo el equipo que podemos comprar de las facciones, vamos a comenzar el juego y simplemente disfrutémoslo, hasta el punto en que acabemos las misiones y asaltos que hay disponibles para esta nueva expansión. Aquí habrá N cantidad de engramas que van a estar cayendo y que nos van a ayudar a subir nuestro nivel de luz, pero era importante antes hacer el paso anterior para poder tener una mejor base para que estos engramas se decrypten en un mejor nivel. Aún dependemos de que Bungie revele el máximo nivel de luz de los nuevos engramas decryptados, al igual que otras actividades, así que mientras llega esto y en el punto te sientas que tú estás estancado, será el mejor momento para recurrir a adquirir equipo para las facciones. El siguiente paso serían las paquetes de facción. Quizás este paso sea el más tardado y tedioso para preparar, pero realmente vale la pena. La idea es hacer algo que se llama orillar las facciones, y eso simplemente es ir subiendo la reputación de las facciones ahora mismo para que tengas disponibles antes del día de la expansión, todas en un nivel justo antes de llegar a un siguiente rango. Deberás dejarlo más cercana al siguiente rango para que ya estén en Rise of Iron con la entrega de un solo contrato, que deberás guardar ahí en tu inventario, subas de nivel. La idea es que subas dos de las tres facciones, ya sea Orbita Muerta, Dead Orbit, Nueva Monarquía, New Monarchy o Secta de la Guerra Futura, Future War Cult, dependiendo cuál sea la de tu preferencia. La primera que subas, que será la que debas tener equipada el día de lanzamiento, debes saber la facción que menos uses, y en caso de que no la tengas subida hasta el momento, deberás tenerla mínimo hasta antes del nivel 3, ya que es ahí cuando comienzas a recibir paquetes de facción. Cuando logres hacer el aumento de rango de la facción, deberás cambiar tu lealtad de facción a la que tengas con el nivel más alto, y ahora sí, subirla de la misma manera para que tengas el paquete correspondiente a esta facción. Si ya eres de un nivel avanzado en cada una de tus facciones, recuerda equipar tu objeto de clase excepcional para poder tener reputación adicional de cada uno de estos contratos que estés entregando a tu correspondiente facción. Con esto podremos subir de nivel una facción y cambiar a la segunda facción para subirla también, lo que nos resulta en dos paquetes de facción en una sola semana. Ya con Rise of Iron corriendo, la manera más eficiente de subirlas será entregando contratos para obtener paquetes de facción adicionales. Esto lo vamos a obtener completando la lista de asaltos, de vanguardia, de ocaso, y finalmente por medio de paquetes que estaremos obteniendo a través de municiones pesadas. Puedes hacer distintos tipos de donaciones a las facciones, pero la que realmente da la mayor cantidad de recompensa son los paquetes de municiones pesadas. Vamos a tener que empezar a juntar un chorro de estos paquetes, ya que cada uno de ellos te otorga 25 de experiencia. Es decir, 4 paquetes hacen 100 de experiencia y 100 paquetes harán un nivel completo de la facción. La mejor manera de conseguir estos paquetes es comprándolos con monedas extrañas con Sur cada viernes, las cuales podrán farmear rápidamente los niveles más bajos del precio de los ancianos dentro de los cofres que te dan las recompensas finales. La segunda manera más fácil de subir de nivel es con motas de luz, así que guarda todas las motas de luz que tengas para que con un mínimo de 125 subas un nivel en la siguiente expansión. Si quieres farmear, la mayoría llegan a través de contratos o engramas que decrites y 5 por cada nivel que subas o por cada primer evento público que realices en el nivel oro, el mismo que sigo de los ancianos o el resto de las facciones que orillamos como Eris, ir a la reina, casa del juicio e inclusive el orador a través de intercambio de materiales radiantes. No te recomiendo que te sientes mucha enfermedad de estas ya que vienen en consecuencia con muchas otras actividades, son mucho más importantes las monedas extrañas que podrás obtener en el precio de los ancianos. Ya con todo esto entregado deberás tener un nivel de luz bastante decente para ahora si engrandear de este punto en el estés, el viernes que sale el raid y el lugar ideal para hacerlo va a ser en las listas de asalto para obtener las nuevas llaves de esqueleto que podrás usar para reclamar los nuevos Strike Horde, que son los cofres que te asegurarán tener nuevo equipo que te permitirá llegar al máximo nivel de luz en los asaltos individuales. Sin embargo, no nos olvidemos de Arkham's Forge que también podría ser una buena opción, aunque por el momento desconocemos los detalles de las recompensas de esta nueva harina. El último punto que vamos a tratar son los materiales. Y es que con todo esto que vamos a estar subiendo y los paquetes que vamos a estar rindiendo, va a ser importante subir esas piezas de armadura de nivel para que estén con la mayor cantidad de estadísticas posibles y nos den un mejor rendimiento. Por eso es importante que desde ahora trates de hacer de cuando en cuando las misiones diarias y listas del Crisor que tienes en la parte izquierda del navegador para cambiar esos distintivos que en este momento no son tan indispensables y los intercambiemos por materiales planetarios con el internet de la vanguardia en la parte de la derecha de la torre, muy cerca de donde está toda la parte donde están las naves. Estos seguramente serán muy útiles para subir de nivel el mejor equipo que encuentres en la nueva expansión. Y sí, muy probablemente sea el mejor momento para ir pensando en limpiar tu bóveda, que seguramente está repleta de muchas cosas que ya no hubo desde hace un buen rato. Recuerden, todos estos pasos son totalmente opcionales, simplemente son algo que yo voy a estar haciendo para prepararme de la mejor manera para el día 1 del raid e intentar tener una ventaja contra los otros jugadores que estarán seguramente cometiendo por el primer lugar del raid a nivel mundial. Sin embargo, todos estos tips te pueden ayudar para tener un inicio bastante tranquilo de la nueva expansión, teniendo un buen colchón de materiales y de paquetes de fracción y demás cosas que te ayudarán a subir tu nivel de luz y hacer que el ring sea mucho menos complicado. En caso de que no quieran hacer nada de esto, está perfectamente bien y simplemente disfruten la expansión y tómenlo todo a su ritmo, no hay necesidad de andar apurándose con esto. Muchas gracias por ver el video y en caso de que les haya sido de utilidad, no duden en suscribirse al canal para más noticias y tips frescos de Destiny y la nueva expansión de Rise of Iron, o simplemente denle un like al video, que es algo que agradecería bastante. Se despido de la Tech, nos estamos viendo en órbita guardianes, chao. ¡Gracias!